Asaltos, extorsión y asesinatos. Es lo que se vive a diario en la región de la libertad. Debido a esta ola de delincuencia, las autoridades se reunieron para exigir al gobierno centrar la declaratoria de emergencia en dicha región ante el imparable avance de la delincuencia, homicidios y actos de violencia. Uno de los últimos y más violentos asaltos registrados en la ciudad fue en la urbanización La Marquesa. Acá dos delincuentes arrebataron la camioneta a un hombre, pero además de eso le dispararon en la pierna y le pasaron el vehículo por encima. En lo que va del presente año, 11 personas han sido asesinadas producto de extorsión y asaltos a mano armada. Según el último reporte de la policía, en el año 2021 se cometieron 189 homicidios, de los cuales 122 fueron con arma de fuego. El gobernador regional, Manuel Yenpen, indicó que pedirá al ministro del Interior que declaren emergencia y que se ejecute de manera urgente un plan operativo con policías especializados de investigación y del grupo Terna para devolver la tranquilidad a la población. Momentos de terror.